Bienvenidos en este movimiento a un nuevo vídeo de ejercicio en gasa. Hoy continuamos con la serie de vídeos de TRX. En el vídeo anterior os enseñé cómo regular la altura del TRX para trabajar los diferentes grupos musculares. Hoy vamos a meternos en materia y voy a enseñaros ejercicios para brazos con TRX. Bueno, los principales grupos musculares que podemos trabajar en el brazo con el TRX son por un lado el bíceps y por otro lado el tríceps. Entonces, antes de comenzar a entrenar, vamos a ver a qué altura debemos colocar las pinzas. En este caso, para trabajar el bíceps, vamos a colocarlas en una posición corta. Bueno, una vez que hemos seleccionado la longitud de cuerda, vamos a comenzar con los ejercicios de bíceps, que os recuerdo que están en la parte anterior del brazo. Entonces, como vamos a hacer flexiones de brazo, lo que voy a hacer es que me dejo caer hacia atrás. Siempre que trabajo bíceps, levanto la punta de los pies, meto el culete dentro y desde aquí lo que voy a hacer es, con los codos bien altos, me traigo las manos a la frente. Mucho cuidado con las muñecas, un error muy común es flexionar las muñecas y subir aquí. Aquí, al principio cuando empiezo no pasará nada, pero después de sesiones y sesiones y sesiones, al final acaba molestando a la muñeca. Entonces, la muñeca tiene que ir en prolongación del antebrazo. ¿Vale? Entonces, como os digo, las muñecas no aquí, sino bien rectas. Y desde aquí ya, las manos ahí a la frente. Bien arriba, los codos tienen que estar bien altos. Entonces, si lo hago aquí, trabajo mucho menos. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que hacer es los codos bien altos y ahí notar cómo se tensa la musculatura flexora del cuerpo. Aquí. ¿Vale? Acordaros que cuanto más adelante los pies, más difícil. Aquí. Nunca dejo caer el curete, ¿eh? Nunca dejo caer el culo, la espalda bien recta y arriba. Si lo quiero más fácil, pues aquí. ¿Vale? Punta de los pies arriba y aquí. Podemos hacer lo mismo con un brazo nada más. Dejo una de las cuerdas. Siempre recordad que cuando trabajamos con una extremidad, tenemos que hacer el ejercicio más fácil. ¿Vale? Porque si intento hacerlo aquí abajo, no voy a poder subir. Entonces, me voy a ver un poquito más para atrás. La mano a la cintura, detrás, cruzada, lo tanto que queráis. ¿Vale? Desde aquí lo mismo. La mano a la frente. Esto es. Codo bien alto, ¿vale? Y la muñeca recta, no fraccionada. ¿Vale? Entonces, desde aquí. Ahí arriba. Este es el gesto. Perfecto. Un brazo. Y luego el otro. Bueno, vamos con otro de los ejercicios que podemos hacer. Ya que hemos estado trabajando con un brazo nada más, vamos a seguir trabajando con un brazo, pero no de frente al agarre, sino lateral. Entonces, desde aquí lo que voy a hacer es que dejo los pies juntos, estiro el brazo y desde aquí me voy a traer la mano a la oreja. Todo lo que os he explicado antes es también aplicable para este ejercicio. Ojo con la muñeca, que no se flexione. La muñeca en prolongación, la mano en prolongación del antebrazo. Me dejo caer lo mismo, no me dejo caer, la espalda va bien recta, aquí apoyado y la mano aquí, a la oreja. Ese es el gesto. Acordaros que cuanto más cerca de la gare me vengo, más intenso, aquí es más difícil, si me vengo más para acá, aquí es más fácil. Ese es el gesto con un brazo, y luego lo haría también con el otro, exactamente de la misma manera. Si queréis hacer este ejercicio, pero por lo que sea, veis que falláis y que ya no podéis terminar, podéis llevar un pie hacia afuera. Y todo lo que hago es que con esta pierna me ayudo un poquito para venir, ¿vale? Fijaos, este es el gesto, ahora ya puedo, me puedo venir muy hacia adentro, y con esta pierna me ayudo para hacer el ejercicio. ¿Vale? No es lo ideal, pero es una opción muy válida para completar el ejercicio cuando ya no tengo fuerza para terminar. Y por último, vamos con uno, con otra vez las dos cuerdas, mirando de nuevo hacia el agarre, pero lo que voy a hacer es que igual voy a tener menos manos a los ojos, les voy a tener cada mano al hombro contrario. Entonces, fijaros, lo que voy a hacer es que paso una mano por encima del otro, aquí. Extiendo, y cambio al otro lado. Fijaros que cada vez una mano eternamente va pasando al hombro o a la axila. Entonces los brazos se alternan. Y aquí, lo mismo, manos, dos brazos a la vez, puntas de los pies levantadas, meto el culete, venga, desde aquí, perfecto, un brazo, y luego otro, aquí. ¿Vale? Principalmente los codos, no os utilicéis los hombros, porque si no todos también involucramos al pectoral, que no está mal, ¿vale? Pero si queremos trabajar bíceps, queremos trabajar bíceps, no todo lo demás. ¿Vale? Y estos son los cuatro ejercicios que os he traído para bíceps. Si queréis ver ejercicios para tríceps, os veo en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, héroes del movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!